...hoy nos sentamos a Mesa y Mantel... ...en un restaurante que presume de tener en su carta... ...muchos platos de una de las gastronomías más completas... ...si no la más completa del mundo... ...que es la gastronomía peruana... ...lo que esto no se corresponde luego con locales... ...que ofrezcan ese tipo de platos... ...no hay restaurantes peruanos para esa riquísima variedad... ...que tenemos de posibilidades dentro de la gastronomía del país andino... ...así que nos hemos venido a uno de los pocos locales... ...que uno personalmente conoce aquí en la zona... ...estamos en Jerez, estamos en las tierras de Arturo... ...estamos en la calle San Agustín... ...y nos hemos venido a sentar a Mesa y Mantel con un peruano... ...él ha sido comandante de vuelo y ha jubilado... ...es catador oficial de Pisco y también embajador de Pisco... ...en Europa, él es Lucho Montes... ...Lucho, ¿qué tal? Buenas tardes... ...muy bien, muy bien... ...muchas gracias por sentarte con nosotros a Mesa y Mantel... ...muchas gracias por invitarme... ...en un restaurante cuya carta te es muy conocida, muy familiar... ...porque tú eres peruano, ¿de dónde exactamente Lucho? Bueno, yo nací en Iquitos, en la selva del Amazonas... ...porque mi padre era oficial de la Armada... ...y en Iquitos hay una base fluvial... ...porque el Amazonas pues tiene frontera con Brasil... ...y con Colombia... ...y entonces el río Amazonas, Amazonas... ...nace en el Perú... ...y continúa por Brasil, Perú y la parte sur de Colombia... ...entonces hay una base naval en Iquitos... ...una base fluvial en Iquitos... ...a mi padre lo mandaron... ...viajó con mi madre de Lima y nací ahí. Y esta variedad tan increíble de estilos de cocina... ...creo que hay censado más de medio millar de platos distintos... ...en cada región tiene su... ...muchas sopas en la zona de la costa... Bueno, España no se queda atrás, ¿eh? Porque no solamente en cada provincia... ...sino en cada barrio tiene sus propios platos... ...yo que he viajado por todo... ...he tenido la suerte de viajar por toda España... ...pues me he encontrado variedades de comida impresionantes. Pero en Perú han pasado muchas civilizaciones... ...asiáticos, españoles... En Perú vino, que todo el mundo dice la colonia... ...España no ha sido... ...Perú no ha sido colonia de España... ...ha sido una provincia de ultramarro. Y entonces, pues, cuando vivían los españoles... ...pues llevaron platos de la península... ...que se mezclaron con los autóctonos incas... ...pero nuestros amigos ingleses... ...y portugueses y árabes... ...exportaron gente de África... ...para trabajar en las fincas, en la agricultura... ...y estos fueron como esclavos. Y entonces, un presidente del Perú... ...el presidente, un militar... ...el mariscal Ramón Castilla... ...dijo, desde este momento... ...no va a haber ningún negro esclavo en el Perú. Y los de la finca dijeron... ...oye, no han dicho chinos. Y empezaron a traer chinos colíes... ...de la China de inmigrantes al Perú... ...como esclavos. Trajeron su comida... ...se mezclaron con la española. ¿Es ese origen asiático entonces? Sí, sí, hay mucho, mucha influencia asiática... ...la comida peruana es muy, muy... ...tiene muchísima influencia asiática. Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, antes de empezar la comida... ...Lucho, vamos a... ...esto es muy típico... ...una especie como de cóctel de bienvenida... ...de bandera, cóctel de bandera... ...siempre, antes de comer se toma una copita de pisco sour. ¿Pisco sour? Sí, que es... ...bueno, sour es amargo en inglés... ...entonces es una mezcla de pisco... ...con zumo de limón... ...dan un poquito de dulce con agua azucarada... ...o pues se vende jarabe de goma. Yo no tenía ni idea del pisco del Perú... ...es peruano, pero sabía que... ...había muy poquitas marcas en el Perú también. Yo sabía hacer el cóctel porque era muy tradicional... ...preparar un cóctel en tu casa... ...cuando va a comer alguien... ...antes de empezar a comer. Entonces había una fórmula... ...para salir del paso... ...y... ...cuando me cuenta que es el pisco... ...me intereso... ...empiezo a leer... ...a buscar, a conocer... ...productores de pisco... ...y me doy cuenta que es una maravilla... ...son 15 kilos de uva para hacer un litro de pisco. Se agradece estos entrantes... ...porque esto es... ...es fresco... ...esto causa limeña... ...y es un muy típico... ...es una especie de puré... ...pero hecho con otra consistencia... ...y con una técnica diferente al puré... ...pero es muy parecido. Puede parecer mucho... ...se puede parecer a una ensaladilla... ...por la patata, por el atún... ...por la salsa, por el dulce... ...sí, hay muchísimos ingredientes... ...que se le puede poner... ...en este caso tiene atún... ...otras veces lo hacen con patata de cangrejo... ...y otra cosa, un aguacate... ...y las papas a la huancaína... ...las papas a la huancaína... ...es simplemente... ...son rodajas de papa hervida... ...hervida, sin nada... ...luego, lo importante es la salsa... ...¿la salsa en qué consiste? ...la salsa tiene queso fresco... ...aceite... ...ese colorante amarillo... ...espoquita algo de azafrán... ...un poquito de ají... ...ají, un poquito de ají... ...si hubiera venido mi mujer... ...te daba la receta entera... ...seguro... ...y tu mujer es una buena cocina... ...pero no es peruana también... ...no, mi mujer es madrileña de origen vasco... ...madrileña de origen vasco... ...pero aún así se ha quedado con la clave de la cocina peruana... ...me ha gustado siempre la comida peruana... ...y cuando... ...estaba haciendo un plato... ...se quedaba un poco en la luna... ...llamaba a Lima a mi madre... ...y le decía... ...oye, fíjate, estoy haciendo esto... ...y mi madre le daba la receta... ...pero el secreto que había esto... ...porque tenía su secreto mi madre también... ...bueno, vamos a probar la causa alimeña... ...está entre una ensaladilla y las patatas aliñadas... ...tiene un toque picante muy agradable... ...el puré de patata está muy... ...está muy rico... ...se usa siempre para... ...como primer plato o como... ...o cuando hay una comida así de piqueo... ...pues lo ponen en cuadraditos... ...como si fueran tortillas... ...para que la gente vaya... ...oye, están muy buenas las papas... ...me ha tenido un toque de picantito... ...tiene un toque de picantito... ...por lo que yo no le voy a poner más pique... ...que no ha puesto por aquí Rosy... ...están riquísimas, muy ricas... ...el rey de la casa, Lucho... ...el ceviche de Corvina en este caso... ...presentado de una forma... ...claro, aquí ya todo el mundo pone ceviche... ...pero yo no he visto un ceviche... ...que lo presenten como lo presentan aquí... ...en las tierras de Arturo... ...porque es el ceviche peruano, auténtico... ...es que el ceviche auténtico... ...y el, para parar, el ceviche del Perú siempre... ...pero después ya en México ha hecho el ceviche... ...en Chile ha hecho el ceviche... ...en Colombia, Ecuador... ...y van con presentaciones diferentes... ...pero el verdadero ceviche está hecho... ...esto que tiene maíz del Cusco... ...fíjate lo grano blanco que tiene este maíz... ...no es dulce... ...es seco, va con cualquier salsa... ...y además es muy suave, es muy bueno... ...le llaman choclo del maíz... ...después el camote que es el boniato... ...y el secreto del boniato... ...en el ceviche es que el ceviche suele ser picante... ...yo voy a mezclar un poco todo, ¿no?... ...todo lo que hemos podido pillar por aquí... ...se nota la corvina... ...que tiene un sabor diferente... ...y es el ideal para el ceviche de la corvina, ¿eh?... ...sí, ¿no?... ...sí... ...bueno, aquí tenemos un plato... ...en el que Rosy nos ha combinado... ...dos de los platos típicos peruanos... ...que son el ají de gallina... ...y el arroz chaufa... ...el ají de gallina... ...es un... ...una gallina, pollo... ...sí, pollo o gallina... ...cocido y después cortado en... ...pequeños trozos... ...y luego le ponen una salsa... ...con ají... ...con ají... ...básicamente... ...pero no, se llama ají... ...pero lleva un poquito de ají... ...no, no es tan picante... ...porque además... ...exceso picante... ...te quita el sabor de las... ...de la comida... ...el arroz chaufa es una de las reminiscencias... ...de la influencia asiática... ...de la comida peruana... ...chaufa es una palabra china... ...sí... ...pero arroz chaufa en el Perú... ...pues se hacen arroz chaufa de pollo... ...de marisco, de... ...plamide todo ¿no?... ...con ingredientes muy peruanos... ...bueno pues vamos a probar primero las dos... ...este es otro de los... ...platos... ...preferidos de nuestro invitado de hoy... ...es un lomo saltada... ...saltado... ...saltado, lomo saltado... ...lomo saltado... ...y es un plato de influencia china... ...asiática también... ...es de influencia china... ...el corte... ...el corte de la carne... ...bueno suele ser un poco más alargado... ...suele ser una carne... ...suave a la hora de freír... ...que no sea... ...pues mira... ...el ideal es cadera... ...por ejemplo... ...cadera fundamental... ...es un cartero... ...y se acompaña bien de arroz blanco... ...o bien de patatas fritas... ...paralelamente haces... ...papas fritas... ...y arroz blanco... ...entonces es un plato... ...que lleva de todo... ...si no fuese por el Perú... ...no tendríamos... ...tortilla española... ...y si no fuera por los tomates de México... ...no tendríamos... ...papa a la riojana. ...qué decirte de... ...este almuerzo a base de... ...una de las comidas... ...una de las gastronomías... ...más completas, más variadas del mundo... ...y al mismo tiempo más desconocida... ...que es la cocina peruana... ...hemos venido a las tierras de Arturo... ...con un peruano ilustre... ...que lleva más tiempo en España que en Perú... ...que voy a decirlo también... ...la verdad que sí... ...Lucho Montes... ...ha sido un placer compartir contigo... ...Mesa y Nantel... ...y bueno... ...hasta siempre.